Nosotros tenemos que sacrificarnos por nuestra familia Tal vez mi esposa no sea perfecta o mi marido Pero si yo veo que él o ella tiene una sincera predisposición a parecerse a Cristo Yo tengo una joya a mi lado Más que vencedores, domingo 10 horas Solo aquí, 13, 40 años, siempre conectados